Hija es un precioso álbum ilustrado de la editorial Cuento de Luz, escrito por Ariel Andrés Almada e ilustrado por Sonja Wimmer. Todo lo que le rodea ha sido creado para ella, para que ella lo descubra. Su padre aconseja que lo haga despacio, porque si no, se perderá muchas cosas. Ella poco a poco aprenderá a hablar. Conocerá que las personas hablan distinto, pero el consejo que su padre le da es que todas sonríen igual. Será importante que desarrolle la imaginación. ¿Qué ves cuando te doy una cáscara de nuez? Podrá ser un barco o quizás un sombrero. Es que hay muchas formas de ver las cosas, pero lo que su papá le dice es que todas serán igual de importantes. Ya descubrirá diferentes sentimientos. Buenos, malos... Los hay de muchos tipos, pero todos acaban desapareciendo. Su papá un día vio unicornios y jugó con ellos, pero ya no los ha vuelto a ver. Y es que los adultos cuando crecen se olvidan dónde tienen que buscar. Por eso, si ella los ve, papá le dice que juegue, que se divierta. Y si puede, se lo envíe a papá para hacerle costillas otra vez. No os desvelo más del final de esta bonita historia de amor. Una carta de un padre a una hija. Un recuerdo de la infancia. Porque todos fuimos niños. Y qué rabia que se nos olvide. Un regalo de lo que significa ser padre o madre. Un aprendizaje de vida para todos. Para ella. Y para los dos paros que la guían. Un agradecimiento a todos los niños. Que hacen que volvamos a ver con mirada de niño. Un agradecimiento a todos los niños. Un agradecimiento a todos los niños. Un agradecimiento a todos los niños. Gracias por ver el video.